Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón No sé luchar contra el amor Siempre me vuelve a enamorar de quien de mí no se enamora Es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Ya no puedo más, ya no puedo más Estoy alto de rodar como una noria Vivir así es morir de amor Por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida Merancolía Mía, la culpa ha sido mía Creyendo que algún día sería tan solo para mí Mía, la culpa ha sido mía Que lenta es mi agonía Vacía de esperanzas para mí Tanto amor, tanto amor Me mata y me da vida a la vez Tanto amor, tanto amor Que ya no sé qué hacer Mi buen amor Mi buen amor Por alguien como tú Vale la pena vivir Mi buen amor Mi buen amor Por alguien como tú Vale la pena vivir Mía, la culpa ha sido mía Mía, la culpa ha sido mía Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Por alguien como tú Vale la pena vivir Mi buen amor Mi buen amor Mi buen amor Por alguien como tú Vale la pena vivir Música Jamás, jamás Mis manos Perdóname Perdóname, 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 si hay algo que quiero eres tú Perdóname, perdóname Si hay algo que quiero eres tú Quererte a ti, es querer ganar el cielo por amor Es haber perdido el miedo al dolor Es luchar contra nadie en la batalla Y ahogar el fuego que me late en las entrañas Quererte a ti, quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti Quererte a ti